Este guión lo empecé a escribir desde hace una eternidad, pero por parches que se hacían al juego muchos tips dejaban de funcionar. Entre otros proyectos y cosas personales lo abandoné el 13 de febrero de este año, a las 2 de la mañana. Sí, me acuerdo de la hora exacta porque me frustré horrible esa vez, y desde entonces han pasado muchas cosas. Puede que durante este video veas clips de las temporadas 1 a 5, o quien sabe, pero lo importante es que por algún motivo el primer video de los 50 tips express empezó a recibir muchísimo apoyo, y rápidamente se volvió el video más popular del canal. Así que tu servilleta nada idiota quiso hacer una segunda parte esperando que le vaya igual de bien, pero para esta ocasión quise hacer muchos más tips express, 100 para ser exactos, y créeme que fue una friega sacar los clips haciendo cosas tan específicas. Cabe hacerte la recomendación de que veas la primera parte de este video, puesto que una buena cantidad de los tips que verás a continuación son extensiones de algunos mencionados en la primera parte. De la misma forma, sé que algunos de los tips de la primera parte no son del todo vigentes, así que para esta nueva entrega procuré escribir tips con bajas probabilidades de ser parcheados a corto plazo, o en su defecto que no sean tan redundantes. A fin de cuentas, en esta ocasión tendremos de todo. ¿Eres un creador de contenido? Hay tips. ¿Quieres configuración? Hay tips. ¿Spots en mapas? También hay. ¿Estrategias? También. De la misma forma, cabe también hacer la aclaración de que este video tiene tips que puede que ya conozcas o que no conozcas. Si ya eres una persona con experiencia en el juego, es posible que sí, pero estoy seguro que de perdida habrá uno que no sabías. Y si ves los videos del canal de forma frecuente, te garantizo que te vas a sentir en casa durante estos próximos minutos, porque por fin, y después de más de un año de trabajo y con algo de ayuda, por fin logramos hacer realidad este video, que creo que es el mejor que habrá en este canal en un muy buen tiempo. Pero pues ya no me quiero entretener más, porque sé bien a lo que vienes, padrino. Así que buenas, yo soy Vincito, y estos son otros 100 tips express para Halo Infinite. Estas lanzaderas se suelen encontrar en mapas grandes, ya sean de arena o de victim battle. Sin embargo, su recorrido es muy predecible y siempre nos dejarán en el mismo lugar. Para evitar esto y redirigir el salto, podemos usar un thruster pack apenas inicie el recorrido. De hecho, es algo súper peligroso en ciertos mapas como lo son Breaker o Scar. Subir a tu wasp con material explosivo equipado es algo que en un principio puede sonar raro, pero en un momento en donde nuestro wasp esté condenado o nos lo vayan a robar, será muy útil para destruirlo en cuanto te bajes. Si el wasp no es tuyo, no será de nadie. Puede que recuerdes que te mencioné que habían túneles secretos diseñados para bajar, pero que también era posible subir por ellos, y hace no mucho me di cuenta de uno en high power. Este escondite conecta con la parte superior de la base, y esta zona no es realmente imposible de llegar, así que subir por este túnel y salir en la cima de la base será una muy buena manera de entrar sin que te tomen por sorpresa a ti, iniciando enfrentamientos con el terreno alto. El sensor de amenazas es un equipamiento el cual puede llegar a ser bastante difícil de lidiar, en el sentido de que si un enemigo lo utiliza poco o nada podremos hacer sin quedar indefensos, pero de la misma forma que con la cobertura desplegable se le puede disparar para romperla y deshacernos de ella rápidamente. Hola, no empiecen la fiesta sin mí, te voy a hablar de un truco que te va a servir bastante para mejorar tu movilidad y ser un poco más impredecible en tu movimiento en infinite, el drop slide. Este truco es más útil que el slide boost porque conseguimos mucha más velocidad sin necesidad de un salto, de forma que estaremos menos expuestos al fuego enemigo y es mucho más sencillo de realizar, solo necesitamos una estructura elevada, no es necesario que tenga algún tipo de rampa y la idea es dejarse caer de esta estructura. Es importante que mientras vayamos cayendo dejemos el botón de agacharse presionado. Puede que el comienzo te cueste un poquito porque este truco requiere de un poco de timing, pero puede conseguir tu movimiento mucho más repentino y sobre todo impredecible durante tus enfrentamientos. Es hora de revelar uno de mis trucos o jugadas favoritas bautizadas por mí en Halo Infinite, la papa caliente. El truco consiste en lo siguiente, vas a necesitar una granada de plasma o una de púas. Cuando tengas a un enemigo en corto alcance, casi casi que parezca que te quiere dar un besito, vas a pegarle la granada en donde puedas y luego lo vas a repulsar para mandar la ch*** a su madre. Este truco generalmente lo dejo como último recurso como de extrema emergencia o si estoy necesitado de kills. Y lo mejor es que dependiendo a cuántos Spartans vayan en bolita puedes matar a más de uno. Al inicio puede costar un poquito, pero créeme que una vez que le agarras el truco, sobre todo en corto alcance, se te puede hacer una buena costumbre. Por si todavía no te has dado cuenta, el modo competitivo es un modo de juego que resulta ser frustrante, a veces asqueroso y muy tóxico también, porque rara vez te tocan con equipos buenos. Generalmente te van a emparejar con cuentas smurf o contra una bola de cebozos que no hacen otra cosa con su vida más que sentarse a jugar por horas y aumentar su obesidad. Pero ¿cuál sería la mejor solución para este pequeño inconveniente? Jugar con amigos o en general con gente que sepas que juega bien. Intenta ser tu pequeño squad o un grupito o simplemente invita a aquellos que veas que juegan muy bien. Estas personas no tienen que ser necesariamente amigos personales. Si alguien te mete una rastriz en una partida, puedes intentar invitarlo para que te dé carry en las siguientes. No te garantizo que se vaya a unir, así que tienes que evitar ser un poco molesto con las invitaciones. Créeme que después de 15 ya se vuelve fastidioso. En la parte anterior de este video mencioné uno muy útil, el cual es soltar la bandera para ir más rápido con ella. Y se puede hacer exactamente lo mismo con la bola. Correr la bola es algo más situacional, puesto que ya estamos puntuando con solo tenerla. Y puede ser un poco agobiante tener que soltarla, pero cuando veas que pueden llegar muchos enemigos es mejor correr con ella mientras te diriges a tu equipo. Esta, en modos de juego competitivos, es de las mejores inversiones de tiempo que puedes hacer. Sabemos bien que la ninja es una estrategia mucho más fácil de aplicar si se cuenta con un thruster pack. Sin embargo, puede que este no siempre esté a tu disposición. Suena loco, pero en lugar de esto puedes intentar empujarte aún más hacia atrás con un repulsor. No es ni de lejos tan efectivo como el thruster pack, pero en situaciones de urgencia hacer esto puede ayudarte bastante a tener una velocidad hacia atrás más rápida, y maximizar tus probabilidades de hacer tu ninja. Ya que estamos chingue y jode con el repulsor, hay un spot todo puerco para tirar enemigos sin lifefire, el cual es este de aquí, al lado de los brutes. En modos de juego como bola loca puedes defender la zona del patio de forma casi perfecta. En cuanto suban por la rampa inmediatamente sabrás qué hacer, o si no, en las escaleras de la torre también es posible. El robo de vehículos en breaker es algo terriblemente común, ya que son terrenos abiertos, que vuelven esta cuestión mucho más fácil. Sin embargo, ponerte debajo del puente y esperar con el grapple shot es bastante efectivo, ya que si los vehículos quieren tomar una estrategia ofensiva siempre tendrán que pasar cerca de ti, facilitándote mucho un robo, ya sea con un grapple shot o con alguna granada dynamo. El screen shaking es una opción que sí o sí debes bajar al mínimo, es una agitación en la pantalla que si bien le da mucha inmersión al juego, te perjudica mucho en tu puntería, ya que la cámara estará totalmente vibrando acorde a tu movimiento, casi casi que mientras menos vibración, mejor puntería. Catalyst es un mapa que odio con mi vida, es muy bonito y lo que quieras, pero no me gusta el hecho de que tiene muy pocas rutas de escape a un enfrentamiento, pero hay una forma de esconderse y garantizar por lo menos una recarga de escudos, el cual es dejarte caer y mantenerte así con el grapple shot. Si lo haces bien, el último tiro de este será con el que vuelvas a subir ya con los escudos recargados, teniendo otra oportunidad para remontar el enfrentamiento. Ya que estamos en Catalyst, es importante mencionar que es el mapa más difícil de empezar, porque el power-up del centro es muy muy tentador. Por lo mismo llegar directo puede no ser tan buena idea, se puede pero evita saltar ya al final, o lo que te propongo es subir por la rampa al puente y dejarte caer al power-up, llegando por sorpresa y teniendo más posibilidades de salir vivo, o puedes ir primero por una de las armas poderosas y de ahí lanzarte al power-up. Opciones hay muchas. Puede que durante una playdate o cuando le quieres hacer stream snipe a alguien, quieres saber el mapa y modo de juego en el que esta persona va a jugar, y si bien existía un overlay de Halo.Api que te permitía saber este tipo de información mientras carga la partida, también lo puedes ver en el menú del escuadrón. Si te situas aquí, verás exactamente el modo de juego y el mapa que esta persona estará jugando. La moto brute, es decir, la chopper, es un vehículo bastante subestimado, ya que si bien su manejo es horrible, y girar con este vehículo es una pesadilla, pasa que su daño es una cosa de otro mundo, y es el mejor vehículo del que puedes disponer si te vas a enfrentar a cualquier otro vehículo terrestre. Durante su turbo estaremos eliminando completamente a cualquier vehículo con el que choquemos directamente, dígase un Ghost, Warthog, otra chopper, y en algunos casos incluso un tanque, pero en la mayoría de veces saldremos muy victoriosos del enfrentamiento. La pantalla de humo puede parecerte muy útil o una menuda basura, pero sirve bastante para mapas cerrados, más en específico para persecuciones, ya que podemos tomar muchas rutas, escogiendo la menos predecible, o si quieres lucirte, puedes esperar a que tu enemigo quiera entrar para hacerle una toma de sorpresa. La mayoría de mapas de Victim Battle usan piedras altas como cobertura en terrenos abiertos. Cuando se presta un enfrentamiento alrededor de estas rocas es bastante frecuente que se haga una correteadera, en círculos y círculos y círculos. En estos casos, y por mera lógica, es mejor trepar la piedra para poder tener un ángulo de tiro a todos lados, en lugar de estar corriendo como pendejo alrededor de esta como si de un ritual se tratase. El Grapple Shoot no es muy común de ver durante enfrentamientos, sin embargo se suele usar bastante para simples traslados rápidos en el mapa. Si quieres sacarle provecho a esto, recuerda que mientras más tiempo se está enganchando, más velocidad tomarás. Así que girar la cámara lateralmente mientras lo usas te hará tomar muchísima más velocidad. Aunque si lo piensas usar para un Slide Boost, puede que sí te desvíe un poquito de tu ruta normal. Como acabo de mencionar, mientras más tiempo te enganches con el Grapple Shoot, más velocidad tomarás. Esto lo puedes aprovechar muy bien enganchándote a vehículos aliados, o en su defecto a tus mismos compañeros aunque vayan a pie. En casos como un Ghost o Warthog, te hará recorrer mapa y medio en cuestión de instantes. Pero si te logras enganchar a un Wasp o a un Banshee aliado, podrás recorrer todavía más distancia. El modo Entrenamiento de la Academia tiene una opción que hace que los bots literalmente no te hagan nada. Sin embargo, en la misma configuración podemos ver este apartado que habla del movimiento de los bots. Poner esta opción en dificultad de Spartan es muy útil para practicar la puntería, ya sea porque vas a empezar a jugar para acostumbrarte a un método de entrada o lo que quieras, será muy útil para mejorar tu puntería. Muy parecido que en High Power, en Empyrean, también se pueden hacer flanqueos con el Grapple Shot saliéndose del mapa lateralmente. Solo que sabrás que por la misma naturaleza de este mapa no hay un Grapple Shot. Así que este tipo de toma de sorpresa solo la podremos aplicar si nos toca este mapa jugando en Super Fiesta. Aunque jugando en cualquier otro modo de juego tendremos un Power Up, un arma explosiva y Snipers en los costados. Esto se presta a diferentes rutas de inicio, así que pon atención que hay dos. La primera es ir hacia el Sniper, y aquí pueden haber variaciones también. Depende de si vemos que el Sniper de la otra base es tomado o no, podremos hacer diferentes cosas. Si es tomado, lo más seguro es que ambos quieran ir por el sobrescudo, camuflaje o translocador. Tú se paciente y espera a que él baje. Con tu Sniper no debería ser mayor problema eliminarlo. Una vez hecho esto, tú puedes ir de forma casi segura. Eso, o puedes ir a tomar el Repulsor de aquí y esperar a que tu enemigo quiera tomar el Power Up para empujarlo al vacío. Y la otra es ir directo por el arma explosiva. Al iniciar la partida vamos a saltar para alcanzar a trepar por aquí. Tomaremos una de las bobinas de fusión y con mucho cuidado de no reventarnosla en la cara, vamos a lanzarla apenas tengamos visión al otro lado del pasillo, garantizando que el enemigo estará eliminado o con escudos bajos cuando lleguemos. También hay que tener cuidado ya que esta estrategia es muy usada, y posiblemente tú también te lleves un bobinazo. Y una vez que tengas el arma explosiva, no dejes de voltear hacia el lado del pasillo de donde pueden salir los enemigos, para garantizarte un escape. La Torreta Shade en el mapa Deadlock es una muy frustrante, ya que te puede joder muchísimo desde cualquier lugar, y a cualquier distancia. Es muy difícil lidiar con ella de forma ordinaria. Por lo mismo yo te presento dos formas de eliminarla sencillamente, pero vamos a requerir cierto armamento muy específico. La primera es tomar el Hydra, y usar su modo de disparo principal desde lejos. Y la segunda, o sea la más chinga mierda, es conseguir un francotirador, ya sea Stalker, Shock Rifle o uno de precisión S7. Primero rompe el escudo con tu sidekick o con otra arma. Una vez hecho esto tendrás un tiro casi libre hacia el piloto de la torreta. Bailar contra armas con exceso de precisión es de las mejores cosas que puedes hacer. Justamente el problema de estas armas es que son demasiado precisas, y te castigan mucho el más mínimo desajuste en tu retícula, lo que significa que a cortas, medias y largas distancias será muy fácil salir de la retícula. Claro que no garantiza que te mandan un tremendo trayazo, pero puede salir muy bien. Victim Battle es un modo de juego totalmente dependiente del arsenal de las bases de cada equipo, ya sean vehículos, power-ups o armas poderosas. Habrán veces en que logres infiltrarte a la base enemiga. Ahí tú deberás aprovechar para agarrar sus armas y gastar su munición para eliminar los vehículos enemigos. Déjalos sin recursos ventajosos ante tu equipo, o en su defecto úsalos en su contra. Deadlock es un mapa que también tiene bastantes armas, vehículos y power-ups. La mayoría de la gente querrá tomar el Ghost, el Banshee o el power-up en conjunto con el Sniper. Si este último es el caso, te conviene tomar el Mongoose para tomar mucha ventaja, y llegar mucho antes que todos. Pero luego no falta el castroso que se sube atrás del Mongoose porque también quiere alcanzar las cosas. Si eso pasa, tú se todavía más castroso y detén el Mongoose. Bájate, y si tu compañero quiere manejar el Mongoose o se baja, de todos modos tú ya tendrás mucha más ventaja que él, y habrás ganado ambos ítems. Las puertas de los almacenes de Fragmentation son abiertas al mismo tiempo. Esto significa que muchas veces podremos entrar por este lado si logramos subir, lo cual nos servirá para tomar por sorpresa al enemigo que entra al almacén. Lo malo de esto es que forzosamente vamos a necesitar un repulsor o un grapple shot. De otra manera también ten en cuenta que esta puerta es por la que casi siempre saldrá el enemigo. Siendo un lugar de difícil acceso y bastante alto, lo último que se va a esperar es que tú estés ahí cuando él salga. Si tienes algo de suerte puede que lo logres eliminar. También dependerá de qué le toque dentro del almacenado enemigo, pero pues requiere de lo mismo, un repulsor y un grapple shot. Con muy a las malas puedes simplemente usar granadas o lo que tengas a la mano para atacar a un enemigo cuando suba por el pasillo. Cualquier cosa con radio de daño servirá perfectamente. Esta zona en Empyrean tiene unas aperturas en la parte de hasta arriba. Son bastante útiles para atacar a algún enemigo que esté en las torres, pero necesitarás un pointing bastante decente, puesto que en la mayoría de casos estarás brincando y el tiempo que tendrás para apuntar será prácticamente nulo. Pero si quieres ser tú el que ataque este cubículo tu mejor opción son las granadas de picos, o en su lugar usa estas mismas aperturas para colar granadas. Si lo haces entre varios compañeros provocarán un alboroto que sin duda lo dejarán eliminado. Halo es un juego en donde la distancia de combate puede cambiar de formas muy drásticas. Como bien sabemos podemos hacer zoom con todas las armas. Sin embargo hay gente que comete el error de no usar este zoom a medias y largas distancias. De la misma forma que hay gente que por algún motivo quiere usarlo para prácticamente todo, así que procura tener un buen balance de esta mecánica en cortas y largas distancias. En este juego también es muy común dispararle a tu enemigo constantemente mientras recortas distancia para rematar con un golpe, pero habrán veces en donde el golpe no terminará de eliminar al enemigo, y muchos nos desesperamos y lanzamos el golpe de todas maneras, resultando en un intercambio de cachazos que perfectamente podemos perder. Pero funciona muy bien el esperar un poco más y seguir disparando para bajar el escudo. El tiempo que le toma a tu enemigo volver a golpearte será más que suficiente para que tú termines de debilitar su escudo y des un golpe que sí lo eliminará a él, de modo que tú saldrás vivo del enfrentamiento. Puede que recuerdes este tip de la guía de la pistola de plasma, pero bien sabemos que el único disparo que vale la pena es el secundario, o sea el sobrecargado, pero muchas veces lo estaremos conteniendo, y esto nos consumirá muchísima munición. Para evitar que se nos consuma la munición y a la vez poder tener casi siempre un disparo listo podemos ir cargando, y en cuanto empiece el consumo de energía cambiamos de arma dos veces, y reiniciamos la recarga. Realmente tendremos un disparo listo para casi cualquier momento, y la energía no se estará consumiendo, y cabe aclarar que esto aplica con todas las armas que compartan este funcionamiento. La pantalla de humo es el nuevo equipamiento de la temporada 3, y la verdad yo no le tenía muchas esperanzas, pero para mi sorpresa resultó ser bastante útil, pero tiene unos usos un poco curiosos. Pasa que además de taparte visualmente, también te quita del radar cuando estés dentro, así que puede ser una buena idea dispararla contra un enemigo para dejarlo ciego y sin radar. Sin embargo está hecha para que no vean a su portador dentro de él, es común que la gente se quede en este durante todo su lapso de tiempo, y para sacarlo será tan fácil como usar cualquier tipo de explosivo, diga si Hydra, Ravage, Rocket, Cinder Shot, aunque lo más simple sería usar granadas. El daño será suficiente como para dejarlo débil cuando se termine la pantalla o para sacarlo de esta. Y tal vez quieras aprovechar el hecho de que tu enemigo supondría que te vas a quedar en la pantalla para salir sigilosamente y tomarlo por sorpresa, de preferencia por un costado o en entornos muy cerrados. Incluso este tip se va a prestar mucho a que hagas ninjas. El Shock Rifle es un arma que se encuentra en absolutamente todas las partidas del mapa Breaker. Cada base cuenta con un Stalker y un Shock Rifle, y la cuestión es muy simple, hay que ubicar los 4 pads en donde puede aparecer, y según cada base siempre encontrarás el shock en el pad contrario del Stalker y viceversa, depende de cual quieras. Ya que estamos en Breaker, si inicias la partida en esta zona puedes hacer un slide aquí para ganar el Shock o el Stalker Rifle, y si lo haces lo suficientemente rápido puedes brincar a esta zona y conseguir el power-up también, e iniciar la partida con mucha ventaja. Como bien comentamos en la primera parte de este video, Richards tiene uno de los power-ups más caóticos para conseguir, y hay muchas formas de defenderlo hasta que sea libre para tomar, te comparto algunas. Campea desde la zona de las cajas, tal y como te lo comenté en la primera parte, o también puedes usar las granadas de plasma para anticipar a alguien que quiera tomarlo de la misma manera. Estas dos torres en el mapa streets o calles son lugares excelentes para hacer nidos de campeo, eso o muchas veces se vuelven zonas muy caóticas, pero cada una tiene una ruta de flanqueo bastante efectiva que se hace de la misma manera. En vez de hacer todo el recorrido de las escaleras, brinca y trepa directo hacia el nido, es algo que el enemigo rara vez espera, y si cuentas con un arma de corta distancia será todavía más fácil eliminar a tu enemigo. High Power también es un mapa en donde los vehículos juegan un papel crucial, y muchos suelen usarse para invadir bases. Si juegas inteligentemente y usas un repulsor, puedes eliminarlos fácilmente tirándolos a los vacíos, los cuales no son pocos precisamente en este mapa, solo que si te tocará esperar a que pasen escondidos en algún almacén o una roca. El camuflaje es un power-up para jugar muy preservador, te permite moverte libremente por el mapa ya que nadie te verá, ¿o si? Pues pasa que deja un resplandor apenas perceptible, si escuchas que alguien se pone el camuflaje activo estate muy al pendiente del resplandor, con algo de suerte podrás verlo y hacer algo al respecto, pero en general ten mucho cuidado cuando sepas que alguien lo tiene. El thruster pack se usa principalmente para evadirse hacia los lados o hacia atrás. Suele ser muy usado para huidas o para salir bruscamente de la mira de tu enemigo, pero también es muy útil para hacer tomas de sorpresa a medio enfrentamiento. Usarlo a cortas distancias para embestir es muy efectivo, también para lanzar golpes y en general puedes sacarle mucha creatividad a este equipamiento a cortas distancias. Si consigues hacer un slide muy rápido, es posible que te haya pasado que no tarda mucho en perder velocidad. Un ejemplo de esto es con el grapple slide. Sin embargo, existe una manera de conservar esa velocidad, la cual es deslizándote dos veces. De seguro crees que acabo de decir una estupidez, pero déjate comento. Al terminar el primero pulsa tu botón para correr e inmediatamente el de agacharte y tendrás un segundo slide que solo será ligeramente menor al primero, pero te puede ayudar para no perder tu velocidad, incrementar tu movilidad y no quedarte en un punto fijo y volverte carnita de cañón. Estoy seguro de que más de una vez te ha tocado tomar un lanzacohetes y tardar en disparar porque el lanzacohetes siempre ha tenido una animación muy lenta para empezar con el primer disparo. Y generalmente esta última siempre condena al jugador cuando se trata de momentos decisivos en el combate. Para reducir este tiempo basta con cambiar dos veces de arma para omitir la animación, aunque cabe aclarar que esto se puede aplicar con cualquier animación de todas las armas del sandbox. Pero lanzacohetes es una de las armas con las que más conviene hacer esto. Se verán muy bonitos los tubos de lanzacohetes girando y todo, pero es más bonito usarlos para lo que es, matar al enemigo. Sirve también para recargar más rápido. Cuando veas que las balas ya están cargadas en tu HUD, puedes hacer esto y de la misma forma omitir el resto de la animación. Solo que aquí con algunas armas la animación es más rápida que cambiar de arma dos veces, así que esto es algo que tú tienes que ir experimentando con cada arma. Estas turres en cliffhanger son excelentes nidos, o bueno quizás no nidos pero si son súper útiles al momento de cualquier combate en este lugar, en especial cuando son modos de juego de zonas, como land grab o king of the hill. La idea es que estés encima de ellas, de tal forma que estarás cubierto de la mayoría de gente que venga de abajo, y tendrás un muy buen ángulo de tiro para muchas zonas del mapa. El camuflaje también es mi power-up favorito, ya que como ya mencioné antes, es muy versátil. Puede que no sepas que aparte de esconderte visualmente, también sirve mucho para llevarse la bandera sin que nadie se dé cuenta. Si te lo pones antes de agarrarla podrás recorrer más de medio mapa, casi garantizándote una captura exitosa. Desde siempre el Banshee ha sido un vehículo bastante difícil de dominar, ya que no podemos detenernos como lo podemos hacer con el Wasp. Eso sí, podemos aprovechar esto, utilizar el turbo y atropellar a todos. La velocidad nos ayudará bastante a hacer este tipo de cosas cuando nos aborden. Y ya que lo mencioné, una manera bastante efectiva de robar un vehículo es arrinconándolos con el repulsor. La idea es que los acorrales contra una pared para dejarlos quietos durante un instante. Instante que aprovecharemos para acercarnos y hacer nuestro robo de vehículo. Otra cosa que puedes hacer en un duelo de Ghost es intentar abordar al enemigo, pero obvio para esto te tendrás que bajar del tuyo. La idea es que estés pegado al de tu enemigo para solo bajarte y subirte prácticamente en un solo movimiento. En algunos mapas es muy fácil perder tu propia retícula o confundirte. Por esto en las opciones del juego puedes configurar un poco la apariencia de la retícula. Puedes cambiar su opacidad y ponerle bordes, de forma que siempre tendrás bien puesta y vista tu retícula. Esto también lo mencioné en su respectiva guía, pero vale la pena recordarlo ahora. Bien sabemos que en High Power el Wasp aparece en el 1245, pero en Oasis es un poco más complicado. Sí, aparece al inicio, pero una vez destruido solo aparecerá en los minutos impares. O sea, el 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, de forma que vas a poder llegar al tiempo exacto para no tener que esperar ahí para dote como un idiota. El Turbo o el Impulso del Great lo convierten en un vehículo mucho más ágil, ya que no solo sirve para moverse por el mapa, sino que también sirve para embestir enemigos y en duelos de tanques puedes incluso esquivar disparos si lo usas con un buen diamond. Sé que ya hablamos demasiado del repulsor en este video, pero de verdad que es muy útil, tanto que lo podemos usar para hacer un mejor traslado de bandera. Podemos empujarla hacia cualquier lado que queramos, solo que para esto la bandera tiene que estar en el aire, así que la idea es que la sueltes hacia arriba e inmediatamente uses el repulsor. Este truco es muy común en una gran variedad de juegos, y Halo no es la excepción. El Crouch Jump es muy simple, solo tienes que ir agachado al mismo tiempo que saltas. Esto si bien no te hace saltar más alto como tal, sí te da más posibilidades de llegar a lugares que no llegarías de forma normal, ahorrándote bastante tiempo al no tener que usar la mecánica de trepar. Seguramente pensarás que pocas cosas se pueden hacer una vez que un enemigo aporta tu ghost para robártelo, y pues en efecto, a menos que lo eliminen perderás el ghost. En estos casos lo mejor que puedes hacer es intentar dejar el ghost en un lugar para atorarlo, de forma que al momento de quitártelo tu enemigo estará tratando de salirse, dándote tiempo suficiente para robarlo de regreso. El francotirador de Scar muchas veces suele ser ignorado. Si lo quieres agarrar debes usar la rampa o primero treparte a una caja, pero resulta que hay una forma más rápida. Si saltas desde la mera esquina de esta rampa puedes llegar a trepar sin problema, llegando antes que todos y ganando el francotirador. En su momento recomendé hacer micro ráfagas con el rifle de asalto y mantengo eso, pero hay cierto punto en donde tu tracking con este arma se vuelve muy bueno, al punto en que en vez de hacer muchas micro ráfagas, solo necesitas parar tu ráfaga un momento para recuperar algo de precisión y luego continuar. O sea, hacer solo una micro ráfaga. Si hasta ahora te iba gustando el video te agradecería que vayas dejando tu like y tu suscripción para alimentar al algoritmo del canal, de la misma forma que puedes seguirme en mis redes para saber chismes recién salidos del horno. Hazle un favor a tus compañeros y no les cague su jugada toda sigilosa. Si ellos van agachados es por algo, muy posiblemente es porque no quieren aparecer en el radar, para que tú llegues y les cagues toda la jugada corriendo. Así que mantente lejos de esos compañeros o ve agachado también, por favor. Uno de los slide boost o drop slides más útiles son los del mapa Aquarius. Estos casi siempre son muy veloces, y puesto que Aquarius tiene muchas zonas para hacer estos slides, aprovecharte de estas mecánicas en este mapa, que es tan pequeño, te va a convertir en un enemigo bastante complicado de eliminar. De la misma manera el teleport de Scar... ¡Ah! ¿No sabías? Sí, hay un teleport, pero no se ve como uno. Es este tubo azul que está en el barranco, y es una excelente ruta para escapar del centro, más aún porque te deja en un lugar con dos bobinas de fusión, las cuales puedes usar en contra de alguien que te quiera perseguir a través del teleport. Salvation también tiene muchas rutas de inicio según de qué lado del mapa aparezcas, y en todas estas rutas te vas a tener que enfrentar a alguien. Si apareces en la base roja puedes ir directo por el lanzacohetes para regresar inmediatamente, o puedes ir por el teleport con la garantía de que te van a disparar, para tomar el sniper y huir bajando. Pero si apareces en la base azul, lo que a mí más me gusta hacer es correr por el camuflaje, esperar un poco para ponérmelo, e ir a eliminar sigilosamente a quien haya tomado el rocket, o en su defecto ir a tomarlo yo, aunque también debo reconocer que esto seguido provoca que ambos acabemos eliminados. Lo siguiente de lo que debemos hablar no tiene que ver exactamente con el gameplay, en su lugar te quiero enseñar rápidamente a hacer valer el dinero que le metes al juego si es que por alguna razón lo haces, realmente es muy simple y es que hoy en día no te recomiendo para nada comprar el primer pase de batalla sin antes adquirir los demás pases de temporada, ya que si te compras la temporada 1 no podrás recuperar créditos, pero si compras el pase de la temporada 2, 3, 4 o 5 si los podrás recuperar en las recompensas de este mismo pase, y así con esos créditos te puedes comprar el pase de la primera temporada una vez hayas comprado todos los demás o incluso podrías comprarte algún bundle competitivo de HCS o alguna otra cosa de la tienda, el cómo gastar este dinero es cosa tuya. Si usas la versión de PC en Steam hay algo que sí o sí debes saber, para darle un pequeño extra a tus fotogramas por segundo ve a la sección de propiedades, de ahí ve a los DLCs del juego y encontrarás el paquete de texturas HD, al desinstalarlo liberarás unos cuantos gigas de almacenamiento y al mismo tiempo podrás ganar unos cuantos fotogramas extra. El translocador cuántico en Madriza se volvió en uno de mis equipamientos favoritos, ya que te permite hacer todo tipo de jugadas, y el mejor uso que yo creo que le puedes dar es a cortas medias distancias, ya que de cierta forma lo puedes usar como un thruster pack pero de distancia infinita e instantáneo, pudiendo hacer múltiples tomas de sorpresa en un mismo enfrentamiento de forma muy fácil. En cuanto te acostumbres verás que puedes salirte de la retícula del enemigo a cada rato. Pero usar esta habilidad deja un rastro, una bola que será tu punto de teletransportación, y muchas veces habrá un enemigo ya esperando a que aparezcas en ese punto, así que aunque suene raro funciona muy bien que tú vayas directo a tu punto de teleport, a patita, a buscar a ese campero. Ya entrando en un enfrentamiento con él ya puedes usar ese punto de teleport sin tantos problemas. En capturar la bandera puedes aprovechar una captura de bandera para prácticamente garantizar que la siguiente bandera llegará muy pronto. Te explico, cuando la bandera de un equipo sale de la base, la prioridad se convierte en recuperar esa bandera, por lo que correrán directo hacia el portador y pusharán a más no poder. Tú puedes aprovechar eso para anticipar una segunda captura de bandera, infiltrándote en su base. Y si tu equipo logra hacer la captura mientras tú te infiltras, puedes sacar la segunda bandera de forma inmediata. Y en el hipotético caso de que el equipo enemigo logre regresar la bandera, tú ya estarás sacándola otra vez, teniendo una nueva oportunidad. Para gente castrosa de la torreta del Warthog sabemos bien que con un Skewer te tomará dos tiros destruirlo. Pero puedes hacer una muy buena jugada si apuntas a la cabeza del artillero. Así pueden ocurrir dos cosas. O lo eliminas, bien, o le das al escudo de la torreta y sacas volando al Warthog literalmente muy lejos. El golpe poderoso del gancho en general es muy útil. Además de la zona eléctrica que deja puede dañar a muchos enemigos a la vez. Así que resulta muy útil para hacer tus tomas de sorpresa y entradas a un combate. De hecho, si lo prefieres puedes ver esto como si fuera el Grand Pound de Hero 5. Los sitios nuevos en mapas de infección son zonas fáciles de atacar. Sí, sé que se supone que son los lugares principales en un mapa, pero todas tienden a ser zonas de demasiada corta distancia. Esto hace muy propensa una situación en donde un infectado te puede llegar muy de cerca, teniendo muy poco tiempo para reaccionar. No es como que un lugar abierto siempre sea mejor, pero busca tener un balance al momento de ubicarte en el mapa. Los infectados alfa, o sea los que comienzan infectando en una ronda, pueden hacerse invisibles, facilitando mucho el infectar gente. Sin embargo, su espada emite un sonido característico que te alertará de su presencia. Para cuando escuches el sonido te quedará poco tiempo antes de que el infectado haga su ataque. Así que a ver, no siempre funciona, pero si reaccionas muy rápido puede salvarte tu vida. En infección contamos con una comando y con una bulldog, las cuales son armas de media y corta distancia, y realmente son el mejor combo para este modo. Pero sí es importante que vayas variando el arma que traes en las manos en todo momento. Si quieres avanzar por el mapa, llévala bulldog, para responder a ataques sorpresas que son mucho más propensos. Y si ya estás bien ubicado o en una zona abierta, llévala comando. No es muy difícil. Aún así, hay armas que puedes querer agarrar en infección. A mí personalmente me gusta cambiar la bulldog por las armas explosivas y la comando por el resto de armas. Menos el hydra, ese no sirve. Pero las mejores son el cindershot y sobre todo el rifle de batalla, el cual con la más mínima puntería, tendrás eliminaciones súper fáciles. También mucha gente ignora las cajas de munición, que como ya mencioné en su respectiva guía, la munición es el recurso dorado de este modo de juego. Así que no te hagas guay si ves una y tómala sin dudar. No importa si solo te sube dos balitas. Y buscar una de estas es lo primero que debes hacer al iniciar una ronda como sobreviviente. Cuando seas el último hombre en pie evitas sitios muy cerrados, como pasillos. La idea es que estés en una zona extremadamente abierta, ya que las posibilidades y rutas de escape serán muchas más. El problema es que siendo último hombre en pie vas a estar lidiando con hordas de infectados muy numerosos. Entonces arrinconarte va a propiciar que no puedas contenerlos. Por lo mismo, en general, los alrededores de un mapa siempre son la mejor zona para ubicarse. A menos que tengas un arma explosiva de poder, preferentemente un cinder shot, pero un rocket también funciona bastante bien. El chiste de estas armas es sobreexplotar su rayo de explosión, que siendo enemigos sin escudos, podrán ser eliminados desde distancias lejanas en el radio, por lo cual también puede ser mucho más sencillo defender una posición arrinconada. El camuflaje activo también te esconde de la marca que aparece en el HUD de los infectados. La idea de este tip es que busques el camuflaje en el mapa y te lo pongas cuando seas el último hombre en pie. Esto puede esconderte muy bien y resultarás ganador de la ronda sin ser infectado, con solo un power up. Dato rápido, los power ups en infección tienden a respawnear después de ser usados. No te aguites si no alcanzas uno, que muy posiblemente tendrás más oportunidades de conseguir uno si consigues sobrevivir más tiempo en la ronda. Y bueno, para este punto ya hablé mucho sobre spots en infección mencionando que pueden ser débiles, pero ¿cómo puedo aprovechar esta debilidad como infectado? Pues la idea es que tires tu pantalla de humo hacia donde está atrincherado tu enemigo. Con esto le tapas toda la visión volviéndole imposible ver de dónde llega la gente, y también tapando su radar. Así que nuevamente o lo eliminan o lo obligas a salir de su spot. Este es especialmente útil en competitivo, más en específico en duelos de BR, o sea, rifle de batalla. Pero funciona en general y en partidas casuales. Y es simple, mantén tu distancia en un enfrentamiento. Si estás a cortas, haz lo posible por mantenerte a cortas. Si estás a medias, mantente a medias y no permitas que tu enemigo se acerque. Realmente no hay tanto problema con que se aleje, pero si se acerca a nosotros se nos complica mucho el enfrentamiento, por el tema de la puntería. Así que siempre mantén tu distancia. Siendo Halo en modo casual lo más conveniente para casi cualquier escenario serán las medias distancias. Pero en general no dejes que te saquen de tu zona de confort. Resetear la bola es otra de las cosas más tocahuevos que puedes hacer en una partida. La mayoría de mapas de arena cuentan con algún tipo de zona muerta o barranco, en el cual puedes tirarte con la bola en momentos condenados. De forma que vas a conseguirle mucho tiempo a tu equipo para que pueda conseguir la bola de nuevo. Y claro, lo ideal es que mientras caes también tengas la bola en la mano para rascar uno o dos segundos más de puntuación. La bola como objeto de sandbox es muy curiosa, puesto que el solo tenerla es un beneficio a pesar de que te limita en todos los sentidos. Tu principal problema es que solo puedes hacer ataques melee, por lo cual mantenerte en entornos cerrados, ya sea en equipos o en bola vampiro, es lo mejor. Y estos son los mejores spots para defender con la bola. La torre de Lifefire es sin duda un lugar por excelencia, ya que es un sitio con visión a gran parte del mapa. Tiene un acceso muy fácil por las escaleras o trepando desde esta caja. Y tiene muchas coberturas. De por sí puedes defender esta posición muy bien por tu propia cuenta. Más aún si también consigues el repulsor del mapa. Esta zona en general te permite maniobrar muy bien ante cualquier ataque, y puedes llevarte algún que otro enemigo, aunque pues sigues teniendo una bola y eventualmente te van a ganar, por lo que tienes varias rutas de escape fáciles. Y en el peor de los casos tienes el barranco al lado para resetear la bola. Este güey fuera, vaya por dios. What the fuck? Este güey fuera. What the fuck? Mira, otro, 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 fuera. Hombre, qué clipazo me estoy sacando aquí. Vaya por dios. No hombre. Esta es mi casa, señores. Otro, 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 otro. El barranco de Recharge es otro que si bien no es tan fácil de defender y si te deja muy dependiente de tu equipo, es una de las más cubiertas. Ya que si te pones en la cobertura de la caja, hay muy pocas rutas de ataque que no resulten en un combate de cachazos. Combate que deberías estar ganando por tener la bola. Y teniendo el barranco al lado, resetearla debería ser muy sencillo. El ático del mismo mapa es uno muy difícil de aprender a defender, sobre todo cuando se está en individual. Obvio que en equipo es mucho más sencillo, pero el problema de esta sección es que hay tres rutas de escape, que también son sinónimo de rutas por donde te pueden estar llegando. La puerta, red pipes y las escaleras. Decirte que zona es más conveniente es muy difícil porque es muy subjetivo, pero van a haber ratos en donde quieras estar más cerca de la puerta o por las escaleras, que son los lugares con más curvas o más cerrados. Esta otra zona de Recharge que es en donde se encuentra A en Strongholds. Puede ser complicado acomodarse primeramente, pero es un área que va a propiciar mucho el que el enemigo se te quiera acercar, ya que la puerta es muy peligrosa para un atacante, y el terreno elevado de por sí ya es una cobertura. Así que tu única debilidad será que alguien suba la plataforma de lejos y te dispare desde ahí. Las torres húndidos de Streets, que ya mencionamos previamente, creo que son de los más populares. Sus únicas rutas de ataque son las escaleras, y en general estarás muy cubierto de la gran mayoría de lados. Sus únicas debilidades, al igual que con Recharge, son estas dos secciones en donde se puede conseguir un buen ángulo de disparo, con el cual te podrán atacar o por el contrario obligarte a moverte de ahí. El edificio de policía en el mismo mapa. O sea, este que está aquí al lado. También tiene tres rutas, pero aquí tu principal opción será acomodarte tras la barra para tener algo más de cobertura. Aquí, más que en ningún otro spot, tienes que aprender a jugar con el radar para saber por dónde llegará un enemigo, y así poder anticiparte a la zona o salir del spot. Y el elevador de solitud sin duda es el mejor de todos, ya que solo tiene dos rutas, arriba o por enfrente, y por ambos lados son súper fáciles de defender, a la vez claro con ayuda del radar. Pero aquí simplemente no hay ángulo alguno para que alguien pueda dispararte sin que tú puedas acercarte fácilmente. Así que o te sacan a granadazos, o de plano no te sacan. Mucha gente ignora el hecho de que correr con la bandera hace que quedes marcado en el HUD del enemigo. Obvio, evita esto. En su lugar puedes caminar simplemente. O si de plano tienes que correr, asegura que esa marcación valga la pena y usa el tip del video pasado para ir más rápido con la bandera. Pero en general, el si debe simplemente caminar o correr es algo muy dependiente de la situación. El nuevo sistema de rangos añadido en la temporada 4 no es el más difícil de todos ni de lejos, pero eso sí, sigue siendo uno de los más tediosos. Y es que subir de rango puede volverse muy tardado en algunos modos de juego. Para ello, debes entender que tu puntuación de la partida es la cantidad de experiencia que vas a subir. Así que lo que buscas son modos de juego en donde puedas hacer kills fáciles y constantes en partidas que no duren más de 10 minutos. Ejemplos perfectos de estos son Infección, Super Fiesta, Asesino Táctico y mi favorito Rumble Pit, que es aquí donde incluso puedes encontrar partidas de bola loca y las kills salen a montones. El camión de solitud es una cobertura muy habitual, pero como bien se puede hacer en la vida real, es posible atacar incluso a través de esta cobertura, más en específico por esa área que queda descubierta por debajo del camión. Ya sea disparando o lanzando granadas por debajo, siempre puedes hacer daño, o también obligarlo a salir de ahí. Obvio vas a requerir práctica, pero para modos de juego muy agresivos puede que quieras subir muchísimo la sensibilidad de tu mouse. Sí, tendrás una puntería mucho más inestable de cierta manera, pero practicando podrás tener una puntería decente y giros de cámara bruscos mucho más fáciles. De hecho, esto lo he estado haciendo últimamente y me ha salido muy bien. Acostúmbrate a hacer cambios de dirección deslizándote siempre. Para todo, deslízate y usa los Boost y Drop Slide. Esto, además de agilizar tu movimiento por el mapa, hará que seas un objetivo realmente más chico y más errático en la mayor parte de los escenarios de una partida. Es una costumbre que a la larga da beneficios muy buenos. Durante una persecución, una cosa muy útil que puedes hacer es tirar una granada de plasma cuando des la vuelta en una esquina. La idea de hacer esto en una esquina es que acomodes la granada de tal forma que tu enemigo no la vea, y corra directo hacia ella sin saber que ahí está. Así que tú lo dejarás sin escudos o por el contrario tendrás una kill, salvándote el pellejo. Puedes evitar y de hecho regresar una bobina que te vaya a explotar en la cara. Solo deja presionado el botón de acción, el mismo con el que recargas y te subes a vehículos. Y si lo haces con anticipación, tomarás la bobina antes de que explote y se la podrás lanzar de regreso a tu enemigo. Los PAD siempre tienen un tiempo fijo para regenerar sus armas. No es como que tengan un tiempo específico exactamente, pero siempre será en un minuto cerrado. Esto claro a partir de que el arma es perdida o se gasta su munición. Por ejemplo, un rifle de batalla lo tomas en el 15, se acaba en el 13, y como el siguiente minuto par es el 12, justo en ese momento aparecerá. Conocer esto te permitirá llegar justo cuando aparezca el ítem y no estar esperando quedándote muy vulnerable. Cuando termines una partida puedes ahorrarte el super eterno y molesto contador con tan solo un botón. En la primera pantalla que te sale después del rango tendrás la opción de iniciar la siguiente búsqueda de forma inmediata. Una pelea contra un tanque puede ser muy frustrante incluso si tú también tienes uno, así que lo más ideal será que mates solamente al piloto. Para esto primero tienes que tumbar la tapa de la cabina para dejar al descubierto al piloto. Hecho esto podemos disparar directo a él, aunque lo más ideal es que lo hagamos con cualquier tipo de francotirador. Obvio lo mejor es el rifle de precisión S7, pero también sirve mucho con un Stalker o rifle de choque. Halo Infinite nos da la opción de configurar literalmente cualquier botón de nuestro control a la acción que queramos, y una de las cosas que más recomiendo configurar son los sticks. El golpe realmente está bien en el stick derecho, pero lo que más te aconsejo es que muevas el agacharte al stick izquierdo. Esto ya que complementará muy bien nuestro movimiento sin perjudicar a nuestra puntería. ¿A qué botón le debería de asignar el correr? No sé, pero eso te lo dejo a tu consideración. Si eres un creador de contenido del juego o quieres empezar a hacer videos, esto te va a interesar. Zeta Halo es un lugar muy llamativo visualmente, y está lleno de arquitectura y paisajes de tal forma que, mires donde mires, siempre habrá algo que captar. Pero estas tomas puedes perfeccionarlas manipulando la hora del día para que el cielo tenga colores más llamativos para tus tomas. Para poner un color de atardecer, ve a la misión El Camino, y en lugar de seguir de la forma convencional, retírate del lugar, sin mover nada en los menús, y haciendo esto, la hora del día se quedará en un atardecer sin importar cuánto tiempo pase, y tendrás mucha libertad para sacar tus tomas. Este mismo truco lo puedes aplicar, pero para dejar la hora bugueada en día, o sea, en azul normalito. El procedimiento, en esencia, es el mismo, solo que en vez de usar la misión El Camino, usaremos la misión Puesto de Avanzada Tremonius. Cabe aclarar que para que estos dos trucos funcionen, debes usar un guardado de partida que tenga la campaña terminada de forma previa, ya que lo que estarás haciendo será repetir misiones. Una vez que tengas el escenario al cual le quieres hacer la toma, tendrás casi todo listo para poder grabarla. Ahora quitemos el HUD. Este simplemente lo podemos deshabilitar en la sección de las opciones que dice Gameplay o Juego. Es de las primeras opciones que te aparecen, y para eliminar el arma te recomiendo altamente tener en las manos el arma Scorpion, la cual al no tener un modelo simplemente no aparece. A mí personalmente no me gusta usar la calavera Ciego, puesto que limita mucho el gameplay del juego, y en algunos casos el icono para usar el grapple shot todavía aparecerá en el centro de la pantalla. En cambio, con el arma Scorpion y el HUD desactivado, podremos mover la configuración a nuestro antojo. Una vez hecho esto, ya podemos grabar nuestra toma. Simplemente debemos dejar la cámara estática grabando nuestra toma, o también podemos darle movimiento. Esto tristemente hay que hacerlo con control, puesto que nos permite hacer movimientos más estables. Lo ideal es que uses sensibilidades muy bajas, y que tengas bien configuradas las zonas muertas de tu control, y vas a ir moviendo los sticks muy, muy lentamente, dando un movimiento suave de la cámara. La combinación de movimientos de cámara es más de tu elección, pero con estos trucos tendrás tomas mucho más bonitas. Como pequeña excepción, si lo que buscas es sacar alguna toma de algún mapa, o partida multijugador, el procedimiento en esencia es el mismo, solo que aquí usaremos el modo SIDE, el cual realmente es muy intuitivo de usar, solo que algunos desconocen que con el botón opuesto al Start, o sea, este, podemos ocultar todo el HUD, teniendo la misma limpieza para nuestra toma. Y en las cuestiones de la música, Halo Infinite cuenta con una playlist que puedes encontrar tanto en YouTube, como en Spotify, con piezas de música que puedes usar de fondo para tus videos, ya que no están marcadas con copyright. Pero resulta que esta playlist no está completa. O bueno, no exactamente. El juego cuenta con versiones un poco diferentes a las que se encuentran en la playlist. Estas versiones alteradas, seguido, son usadas en los videos de mi canal, y para poder conseguir un audio limpio de estas, puedes jugar por la campaña con esta configuración de sonido. Todo al mínimo menos la opción de, pues, música. Uno de los escondites o spots mejor ocultos para infección es el de Chazen. Resulta que si vas por esta zona de abajo, hay unos tubos con un acceso terriblemente difícil, entorpeciendo mucho entradas rápidas, y dándole al sobreviviente un muy buen tiempo para atacar desde la distancia. Además del tip para ganar el power-up y el arma poderosa, el grapple shoot de Vigimos te puede ayudar a posicionarte en diferentes lugares estratégicos del mapa, que realmente, pues, siempre serán las cimas de las cuatro torres del mapa, que tienen un ángulo completo a prácticamente cualquier lado, aunque también son nidos que son fáciles de atacar, así que no te recomiendo quedarte tanto rato en estos lugares. Es posible llegar rápido a la cima de la torre en Scar, o bueno, no tan rápido como tal, pero sí por una ruta de flanqueo. Resulta que desde ciertas piedras de los alrededores de la torre, puedes llegar trepando así por los costados, haciendo una toma de sorpresa efectiva. Si bien Argyle no es un mapa muy jugado, tiene tres rutas de inicio que sí o sí debes saber. La primera es ir por el francotirador, tomarlo e intentar eliminar al otro francotirador que se encuentra en la otra esquina del mapa. Con esto le puedes dar a tu equipo pase libre por una muy buena parte del mapa, pero tampoco te recomiendo que te quedes tanto rato ahí, porque con el tiempo te vas a volver muy predecible y flanqueable. La segunda es ir por el otro costado y correr al power-up. Este es mucho más peleado, puesto que vas a tener un enfrentamiento directo con el otro wey que vaya para allá, y puede volverse muy complicado. Por lo mismo, anticiparse con una granada al subir por la rampa nunca está de más. Y la tercera consiste en usar el elevador para tomar el grapple shot, y adelantarse hasta la mitad del mapa, ya sea tomando en madresa el power-up o yendo al objetivo. Aunque esto último claro que es lo más recomendable. Uno de los combos más explotados en Halo es combinar un sniper con cualquier otra arma de precisión. La idea es incestar un primer tiro. Si le damos a la cabeza, pues, bien. Pero si no, la idea es que cambies inmediatamente para rematar con un tiro a la cabeza con otra arma de precisión. Preferentemente un rifle de batalla. Es la clásica estrategia de Halo que nunca falla. El power-up de Chazen es uno muy tentador, y por algún motivo la gente siempre quiere ponérselo apenas tomarlo sin importar nada. Cuando termines de trepar, ataca directo con cachazos al enemigo que seguramente estará llegando al mismo tiempo que tú, para tener un power-up más seguro. Este tip realmente lo puedes aplicar en cualquier shooter, no solo en Halo. A lo mejor lo puedes ver como exagerado, pero siempre ve apuntando a la potencial cabeza del enemigo. Con esto me refiero a que no vayas mirando al piso o muy arriba. Supón que de este lugar sale un enemigo de la nada. Si yo tengo la mira acomodada de forma previa, me será mucho más fácil atacar antes que él y ganar el enfrentamiento. Y con esto concluimos con esta extensa lista. Yo sé que posiblemente tienes preguntas o notaste cosas un poco extrañas en el video, pero para no prolongar tanto esta despedida las responderé en el comentario fijado de allá abajo. Te agradezco por haberme acompañado a lo largo del video con mayor duración del canal. Como comenté al inicio, hay tips que posiblemente ya conocías. Obvio, la mayoría ya los vas a saber si eres un jugador habitual de Halo Infinite desde su salida. Pero aún así, estoy seguro de que una que otra sorpresa te llevaste. También quiero agradecer a Blood Metal, Extreme Breaker y Parker Needler por sus participaciones en este video. Consideré incluirlos porque seguro que le dieron un aire mucho más fresco al video. Te estaré dejando sus canales en la descripción de este video, aunque seguro ya los conoces. Genuinamente espero que haya sido de tu agrado, ya que este es el proyecto más grande que he tenido en este canal. Porque como te comenté, el guión lo he estado escribiendo y actualizando docenas de veces desde 2022. Claro, con sus tiempos de pausa, pero no quita el hecho de que haya sido un esfuerzo titánico para poder traerte este contenido. Y tampoco podemos omitir el agradecimiento a Rabu, a Fabricio y a Ryan por ayudarme a ilustrar este video con su material visual. De no ser por la ayuda de estos últimos tres, este video jamás habría visto la luz. Y sería una completa lástima que el algoritmo nos matara este video. Así que si te gustó o te fue de ayuda, considera apoyarme alimentando al algoritmo con interacciones como una suscripción, activar la campanita, un like y un comentario. Puedes simplemente saludar o aportar algún otro tip que creas que me haya faltado, porque se viene una tercera parte de Tips Express. Sí, tal vez sea pronto para hablar de otro video de estos, teniendo en cuenta que este tardó más de dos años en salir. Pero con ayuda de estos socios, estoy seguro que será posible en solo unos pocos meses. Si no, también puedes comentar sugiriendo futuro contenido que te gustaría ver de mi parte más a futuro. También quiero agradecer a toda la gente que estuvo conmigo durante la elaboración de este video a través de mi Twitter y de mi Instagram. En donde estuve documentando todo el proceso para la elaboración del mismo, y a todos los que hicieron su aporte en la publicación para que fuera más completo y variado. Si quieres participar en este tipo de dinámicas, estate al pendiente de la pestaña de comunidad del canal. Y sígueme en mis redes sociales, que como ya menciono siempre, todos esos links te los dejo allá abajo en la descripción. Muchas gracias por verme, por tu preferencia y sobre todo por tu paciencia. Sin más que decir, yo soy Vincito y me despido. Buenas tardes. Buenas tardes.